Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Tenemos que hablar de un batacazo histórico de audiencia, de Salvanme en su nueva etapa, ya empiezan mal Han sacado un 11 en el limón, un 13 en el naranja, la sección de Belén Esteban es de lo menos visto de la franja de la naranja Y que quise os diga, es todo un orgullo y una felicidad ver que la gente sigue diciendo basta ya de telebasura Que la gente sigue diciendo que es lo mismo lo que está pasando, ¿no? Es mismo collar con distintos perros, dicho así un poco en bruto, pero que Salvanme no ha cambiado Simplemente están controlándose un poco más, pero siguen siendo los mismos que han hecho tanto daño Y que están siendo investigados ahora mismo por la policía, esta trama tremenda que no paran de salir datos Y que ahora hablan ya de que hasta Terrell estaría investigada, según Francisco eso es mentira No sale en un sumario y la prensa se está errando, pero bueno, vamos a ver tiempo al tiempo Y luego también están saliendo ya nombres hasta de históricos de Telecinco como Ida Nizar Vamos a ver cómo va todo, vamos a ver cómo va todo y vamos a ver lo que sale publicado con calma y con lupa Pero os digo que todo el escándalo que va a salir con la operación Luna se va a llevar por delante Salvanme poco a poco Comentad, opinad, dadle a la cabida y suscribirse Un beso enorme y chao, chao